Hoy fue la sesión preparatoria del Consejo de Liberante Estudiantil 2016 para que los chicos ya conozcan la dinámica con la que vamos a estar trabajando. Estuvieron presentes todas las escuelas de la ciudad y ya el día 10 a las 9 y media de la mañana están convocados para lo que va a ser la Asunción como concejales estudiantiles. Está conformado por todas las escuelas de nivel medio de la ciudad en la modalidad tradicional, digamos, y también está participando la modalidad especial y lo que son los ENMA, que es la modalidad de adultos. Son 18 escuelas en total, son aproximadamente 70, 72 alumnos porque hay una sola que tiene dos alumnos que participan. La sesión va a ser el martes 10 de mayo a partir de las 9 y media de la mañana. Va a ser presidida por las autoridades del Consejo de Liberante donde los alumnos lo que hacen es asumir un voto de compromiso con la democracia y con la participación estudiantil y bueno, ya se les entrega lo que va a ser el material de trabajo para el resto del año. Vamos a estar trabajando en comisiones. Generalmente se venía trabajando en tres comisiones. Este año agregamos una comisión más que tiene que ver con la temática de derechos humanos. Hoy estuvimos debatiendo algunos de los temas que los chicos han trabajando en sus propuestas, en su campaña, en las escuelas que han desarrollado elecciones como para que ya vayan teniendo una previa de las temáticas que van a ir poniendo como agenda a lo largo del año. Esa es una metodología que nosotros vamos a implementar, que ellos puedan marcar la agenda del Consejo de Liberante Estudiantil, proponer los temas con los que van a trabajar y que cada comisión resuelva cuáles son las acciones que van a llevar adelante. Por ejemplo, la imposibilidad de acceder a las escuelas los días de lluvia, lo han planteado desde diversos sectores de la ciudad. También surgió el tema de las alumnas que han sido mamá y que deciden seguir cursando y por ahí encuentran algunos inconvenientes para poder seguir estudiando. También se planteó, obviamente, la problemática de las adicciones, la sexualidad, que sigue siendo un tema que les interesa. Y muchos hablaron también de que el resto de los compañeros pueda conocer lo que ellos trabajan en el Consejo de Liberante. Gracias por ver el video.